¿Qué es la calidad institucional de nuestra provincia? La ley han realizado cada uno de los pasos indicados en la misma, tanto ante el Tribunal de Cuentas como ante la Fiscalía de Investigaciones Administrativas y la comisión especial creada en esta Cámara, integrada por tres legisladores, han emitido su dictamen en mayoría. Y creo que lo que se buscó con esa ley es darle mayor participación al ciudadano para que pudiera, ante el organismo específico, la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, sus objeciones, es un avance notable. Que es una ley que habrá que modificarla, sin duda, que habrá que darle quizás mayor dinámica, probablemente, pero es por primera vez que se lleva adelante en nuestra provincia, ha sido una iniciativa del ex gobernador Capitanich y se está llevando adelante. Los gobiernos sucesivos ya tienen un camino, a partir de hoy, un camino andado y seguramente se perfeccionará en lo que corresponde. Pero reitero, creo que el control de los organismos, tanto del Tribunal de Cuentas como la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, queda en un segundo plano cuando es el pueblo, el ciudadano, el que puede acudir a objetar al funcionario. Y creo que eso es lo que ha sucedido hoy. Ha sido una sesión especial que concluye prácticamente con el inicio del Jueves Santo, de manera tal de que queremos que, en lo particular, apelar, digamos, a lo más profundo de nuestros corazones para que sintamos lo que verdaderamente se transmite en la Semana Santa. Es decir, que Jesús, crucificado, entregó su vida en beneficio del bien de la humanidad. Es decir, en la búsqueda de mejorar la relación del hombre con Dios. Bueno, en los momentos tan difíciles que está viviendo el mundo, donde se está hablando de una nueva guerra mundial, por la magnitud que está cobrando en estos días, y ante la convocatoria que hace el Papa Francisco de orar permanentemente, creo que esta es una buena oportunidad para que, primero, pasemos una Semana Santa en esas condiciones y recibamos el domingo las Pascuas con la voluntad de ser cada vez mejores personas. Gracias. Gracias, chicos. ¿Ahora sí nos podemos ir? Felicidades, muchachos. Felicidades. Felicidades.